Hoy veremos al actor famosísimo Jason Statham Veremos sobre su entrenamiento, la dieta, algunas sesiones de películas y su entrenamiento Ahí lo vemos con un excelente físico, porcentaje de grasa muy bajo Y lo que llama la atención aquí es que Jason Statham no suele verse muy llamativo Es un físico bastante alcanzable En su régimen dice el que quita la mala comida, mezcla ejercicios básicos como dominadas Miren los abdominales, los bíceps Y aquí lo vemos en su etapa más joven cuando era un participante de competencias de clavado Básicamente hace de todo un poco, aprovecha todas las disciplinas que tiene Es un atleta neto, es alguien de esos que nacen una vez cada 100 años